Gracias, muy buenas tardes. Un saludo muy especial, señor embajador, señor ministro Pardo, doctora Tatiana, señor gobernador y para todos. En el recorrido, en el día de hoy hemos estado visitando la Casa de Justicia y acabamos de ver entonces un proyecto cafetero muy interesante. Yo quisiera rescatar el trabajo que está haciendo Colombia Responde, la USAID, por supuesto, en este proyecto. Y quisiera resaltar que me parece muy importante la manera como está trabajando el proyecto las comunidades. En lo que tiene que ver con el relevo generacional, con los jóvenes, la tarea muy importante que se está haciendo, de cómo transmiten los conocimientos de padres a hijos y sobre todo también destacando mucho el trabajo de la mujer dentro de este proyecto. Eso lo que nos garantiza es que un proyecto como este va a continuar en el tiempo y va a permitir que nuestros jóvenes sigan por este camino y esta ruta que sus padres diseñan para ellos, alejándolos definitivamente de cualquier tentación que se presente de cualquier otro nivel. Eso es muy importante. Lo segundo es, tenemos que seguir trabajando en fortalecimiento organizativo de nuestras comunidades y seguir avanzando, por supuesto, en reconocimiento de derechos étnicos, de manera tal que nuestras comunidades sientan la presencia siempre del gobierno nacional, apoyándolos en diferentes aspectos en lo que tiene que ver con sus derechos fundamentales.